encontrar las piezas de lencería más sexys o más caras. Usa lo que te haga sentir cómoda y sensual. Tengo contenido en el que salgo con mi pijama de Star Wars que resulta mejor que cuando uso lencería, solo porque me estoy divirtiendo. Y hay otra opinión que dice, no hay nada peor que ver el dolor en tu rostro por usar un atuendo demasiado ajustado. Tienen razón, aunque en mi caso, el gesto de dolor sería parte del acting. Está perfecto, pero sería porque justamente esa mezcla de dolor y placer es lo que querés mostrar. No está bueno si vos no disfrutas de ese dolor, ¿no? Exacto. Y bueno, aquí para finalizar, da unos consejos sobre cómo soltarte, cómo quitarte las inhibiciones. Esto puede serte útil. Sí, aunque yo inhibiciones no tengo. Claro, pero me refiero a lo que decías hace un rato. Eso de que cuando te estás grabando un video te pones nerviosa. Escucha esto. Sé flexible y diviértete. Desnudarse frente a la cámara puede ser incómodo e intimidante al principio, pero no te presiones demasiado para actuar sexy. Las personas que te miran, sean quienes sean, quieren verte a ti, así que sé tú misma. Mientras haces un video sexual casero, tendrás que hacer ajustes por tu estado de ánimo, la hora del día, el tema del contenido, todo tipo de cosas serán diferentes de una toma a otra. Ten en cuenta tus propios sentimientos, gustos y estado de ánimo junto con las consideraciones más técnicas. Siempre y cuando te estés divirtiendo genuinamente haciendo tu contenido, todo lo demás es relativo. No te preocupes si no eres una profesional. Lo que le dará más atractivo a tu video es que sea genuino. Está perfecto. Entonces, en conclusión, un escenario simple, cuanto más vacío mejor. Iluminación dinámica para dar volumen y profundidad. Usar ropa cómoda. Bueno, yo prefiero que no sea nada de ropa, pero la idea es no usar lencería complicada o incómoda. Y lo más importante, ensayar, mirarse y ser vos misma. Sí, en resumen, es eso. Exactamente. Muy bien. Yo agregaría un tip más de mi propia cosecha. Adelante, quiero escucharlo. Tené mucho cuidado en donde guardás los videos y tu material pornográfico casero. Sobre todo si tenés hijos. Mi hija tiene seis años y tiene una curiosidad enfermiza por investigar todo. Es incontrolable. Igual que su mamá. Sí, pero ella me gana. El tema es asegurarte bien de que no tenga forma de encontrar tus videos. Hay que tener mucho cuidado de que queden fuera de su alcance. Si guardás tus videos en las nubes, asegúrate de tener tus contraseñas muy bien escondidas. Imagínate que tu hija chiquita ve un video donde tienen a su mamá amordazada y le dan latigazos. Ay, no. Qué horror. Por eso. Imagínate los años de terapia que va a hacer para después sacarse esas imágenes de la cabeza. Está muy bien. Es un buen consejo. Bueno, estuvo interesante, ¿no? Creo que aprendimos unas cuantas cosas. Claro que sí. Además, ya me dieron ganas de grabarme en video. Excelente. Dale nomás. Y si querés, después mostrame tus producciones. Y espero que a nuestros queridos corazones ardientes les pase lo mismo y nos cuenten sus experiencias haciendo sus propios videos pornográficos caseros. Síganos en nuestras redes y cuéntenos todo, que a nosotras nos encanta leer sus anécdotas. Bueno, listo con la sección. Hágalo usted mismo del programa. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora empieza la sección Los relatos de balas. Excelente. Esta vez no saldrás corriendo, ¿no? No. Esta vez me lo vas a leer vos y yo me voy a quedar acá, quietita, escuchando atentamente. Vas a ver qué lindo relato. Se llama simplemente Buenas noches. Dale nomás, corazón. Vos podés. Ok. Te lo leo. Cuando entro en la habitación, tú estás dormida profundamente. Te gusta dormir de lado y me sentaría simplemente a escucharte respirar mientras lo haces. Tienes el pelo suelto, parte sobre la almohada, parte sobre tu rostro, y en esa serenidad que te envuelve mientras Morfeo se ocupa de ti, me deleito con la hermosura de la mujer que yace sobre la cama. Muy despacio, para no despertarte, me tumbo detrás de ti y con suma lentitud me pego a tu espalda para no turbar tu sueño. Respiras profundo. Con los dedos de una mano te retiro los cabellos de la cara, echándolos hacia atrás, descubriendo tu delicado cuello, tu mejilla, tu orejita. En la penumbra de la noche, en la que mis ojos poco ven, se despiertan mis otros sentidos. Puedo sentir la crema que has utilizado un rato antes. Puedo adivinar el contorno de tu mandíbula, de tu carita. Y mientras me adapto a la oscuridad, aventuró con suma suavidad una ligerísima caricia en tu mejilla. Tan leve, tan sutil. Y sin embargo, tu respiración se ha alterado ligeramente, como un leve temblor en tu inspirar. Mi otro brazo, con una lentitud que me desespera, busca rodearte para atraerte hacia mí. Pero cuando todavía no te he tocado, siento tu cuerpo pegarse al mío, buscando mi calor. Y de nuevo, percibo una leve agitación en tu profunda respiración. Cuando mi mano hace contacto contigo, no dejo caer el peso de mi brazo, sino que, abriendo la palma de la mano, la coloco muy despacio sobre la parte inferior de tu vientre. Mis dedos inquietos y ávidos de tu cálido contacto, deslizan sus yemas por encima de tu camiseta. Cuando dejo caer despacio el peso de mi brazo, emites un leve sollozo, y coges mi mano para acomodarla entre tus pechos y abrazarte a ella. No me atrevo casi ni a respirar por el temor de despertarte. Mis dedos inquietos me traicionan, y aventajados de su nueva ubicación, buscan con lentitud el recorrido delicado y sinuoso de tu pecho más cercano. Un nuevo suspiro se cuela en tu acompasada respiración. Traviesos como nunca, lanzan sus yemas al azaroso camino que los guía hasta la aureola. Aún por encima de la tela de tu camiseta, pueden sentir su maravillosa suavidad. La yema de mi dedo corazón, corona tu delicada cima, que asoma sorprendida al tacto de tan devota y dulce manipulación. De nuevo me sorprende tu tímido suspiro, mientras mi yema juega encendida con el tacto de tu suave pezón, que responde al desafío emocionado y lleno de su orgullosa pasión. Has entreabierto los labios, y ahora ya respiras por la boca, cuando antes la tenías cerrada. Tus manos liberan mi brazo relajándose a los lados, y mi mano se pierde con mucha lentitud, deslizándose con una caricia sutil entre tus pechos, bajando por tu vientre, y colocándose en el límite superior de tu pubis, para quedarse allí esperando mi decisión. En tu espalda se presiona más contra mi pecho, buscando incrementar el contacto. Cuando mis dedos invasores se deslizan dentro de tus pantalones, tus manos descienden, y atrapando a la mía, la empujan entre tus ingles, dejándola allí, para que no escape la calidez de esa nueva invasora. Tus piernas parecen apretar con fuerza mi mano, que detecta un delicado contoneo de tus caderas. Un sutil jadeo escapa de tus labios. Mi otra mano acaricia el contorno de tu oído con la punta de los dedos, y se desliza por tu cuello y tu hombro, el cual descubro, apartando la camiseta para posar mis labios sobre tu piel desnuda, y deslizarlos con una suave caricia, respirando sobre esa parte de ti, que se llena de mi aliento cálido. La mano traviesa comienza su propia exploración. Mis dedos, expertos en leerte, reconocen cada uno de los versos que componen uno de los poemas más cantentes de tu cuerpo. Leen y reconocen las letras de tus suaves vellos. Leen y reconocen la descripción de los dulces acantilados de tus ingles. Leen y adoran el comienzo del valle ardiente, que conduce al húmedo jardín de tus deseos. Presionando con delicadeza, pueden sentir las ondulaciones que indican la cercanía de su entrada. Tu respiración se ha detenido para, después de un suspiro, retomar una exhalación tan delicada, que me atraviesa los sentidos. El dedo aventurero realiza suaves presiones sobre la tela, que cubre la cálida y suave depresión de tu vulva. Siente su calor y me ofrece la deliciosa sensación de estar escribiendo un verso nuevo en el poema de tu placer latente, que tú me lees con la más dulce y musical expiración. Tus muslos se juntan, tu espalda se pega más a mí, y las mullidas colinas del sur de tus dominios se insinúan sobre la parte baja de mi cintura, frotándose con somnolienta discreción. Mis exploradores se deslizan hacia arriba sobre la suave y delicada cordillera que bordea la entrada a tus delicias. Alcanzan a posarse en la cumbre, sobre tu rey sensible, que pueden sentir justo debajo de las yemas. Sin presionar, se pasean en pequeños círculos sobre la tela que lo cubre, dejando que sea la fibra la que transmita el mensaje de mis intenciones a tu centro de placer. Una suave exhalación escapa de tus labios y me transporta al paraíso. Mis labios se contraen sobre tu cuello en una caricia que culmina con una susurrante exhalación de placer muy cerca de tu oído, preciosa. La caricia de mis dedos baja de nuevo por los trazos de tu intimidad con una delicada y medida presión. Puedo sentir el ligero agarre de la tela humedecida, trampa suave y sinuosa que ralentiza los deslices de mis cálidos dedos en su avance. Cuando vuelven a subir, perciben más crecido tu diminuto y sensible promontorio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!